¡Mmm! ¡Ay, qué bueno es el agua! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¡Qué onda, banda! Vamos a encender esto para que no nos dé calor. La calor. Está fuerte la calor, dicen algunos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos hoy? Hoy es lunes, empezando la semana, con fuerza. Semana de verano. ¿Andrés? Ah, no. ¿Andrew Gamer? Primera vez en el chat. Dice, hola, ¿me saludos? Hola, Andrew Gamer 06. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, gente. El día de hoy toca seguirle a la Living Dex. Y ya veremos si mañana seguimos con GTA 4. Por ahora estoy solo, pero al rato llegará mis compañeros. Estoy solito, solo. Porque soy viejo y feo. Me encanta ese meme que tenemos. Así que, gente, Living Dex. Ok. Recapitulando. No, espera un momento. Espérenme un momento, chat. Déjenme ver. Ver cajas. Ajá. De Kanto tenemos todo. Solamente nos falta Grimer de Alola. Ajá, mira. Este es el único espacio que falta de Kanto. Grimer de Alola. Es lo único que nos falta. Luego lo conseguiré yo en Pokémon Home. No le he seguido por mi cuenta porque he estado con otras cosas. He seguido jugando Yakuza 2, que está muy bueno. Ya solo me falta la historia adicional que tiene, pero la principal ya la acabé. Pero sí, Kanto lo tenemos prácticamente completo. De Yoto nos faltan unos iniciales y una que otra cosita. Pero igual es algo que puedo conseguir por mi cuenta luego. Bien fácil. Los de Pokémon GO, como tienen esa marca, son placeholders. Luego los reemplazaré por otros normales porque sí me choca que, mira, no tiene marca, no tiene marca. Y que ahí aparezca esa marca. Como que, uh, se ve diferente. Se ve diferente, discrimínenlo. No, ok. No discriminen banda, eso es malo. Pero sí, nos falta un Jumpluff. Reemplazar esta cadena completa. Aquí nos faltan dos. Creo que uno de estos dos es Slowking. ¿Qué tal estás, Nibi? Preguntan aquí. Muy bien, muy bien, estoy bien. Hoy fue un día... Un día chill, tranquilo. Un día en el que no tuve que trabajar, vaya. Ya... Estoy más tranquilo porque esta semana no me toca subir video. Voy a tener una semanita de descanso. Pero no semana de descanso, así que no voy a hacer nada. Sino que tengo más tiempo para preparar el video de la siguiente semana. Que sí estará más complejito que el último que subí. Al cual le fue muy bien, por cierto. Llegó a Tendencias. Gracias por toda la gente que está aquí, que apoyó ese video. Llegó al puesto número 9 en Tendencias. Eso me emocionó ver. ¡Oh, sí, baby! Preguntan, hola, Nibi. ¿Estás haciendo una Livindex? Así es. Faireest Mawile. Mawile. Buenas, gente, dicen aquí. Pero sí, gente. Yoto está casi completo, les digo de nuevo. Solo faltan una que otra cosita que puedo conseguir fuera de cámara. De Hoenn sí nos falta más. Nos quedamos en Hoenn la última vez. Nos falta Trico, Grobile. El Sceptile es de Go, así que luego lo reemplazaré. Eh, nos falta... Espera. Un momento aquí. Creo que hay un error aquí. Espera, espera, espera. Espérate un momento. Déjame ver la Pokédex. Tengo que ver la página. Cargar más Pokémon. Vamos a ver. Deme un momentito. Porque si este es Celebi... Eso quiere decir... Híjole. Si esto es un error, qué bueno que me di cuenta a tiempo. Ajá. Creo que sí hay un error, gente. Dicen si voy a estar solo. No, luego llegaron mis compañeros. Uy, sí, aquí hay un error. Miren. Se supone que aquí va Trico. Aquí va... Ah, no, espera. No hay ningún error. No, 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 no. Pero Nibie. Pastita. Pastita1312 se afilió a Metapod. Ya casi dos años CTM. Quiero agradecer a mí mismo por poder mantener tanto tiempo empleo. Y así poder pagar las suscripciones. Y sobre todo a Pepe y sus dibujos curseados que me dan ganas de vivir jejejejeje. Un gust... Un gustazo. Gracias, Pastita. Y si no la puedes pagar en algún momento, no te preocupes. Recuerda que con vernos ya nos estás apoyando. Y sí, Percy. No, no fue Percy. Fue Dan Silverknight. Sí lo noté. Ajá. Este espacio está aquí por la diferencia de Torchic macho y hembra. Significa que este es un macho. Ajá. Aquí debería de ir una Torchic hembra. Que solo es un puntito. No se nota para nada. Pero tiene que estar ahí porque ya saben cómo soy. Lizbeth, buenas noches. Jory también está aquí. Buenas noches. Paul McCartney está aquí. Ahí per Rafa. El puntito dice Germen. Hola, Nidhi. Hola, gente. ¿Cómo están? Pero sí, le hemos seguido a Hoenn. Y nos quedamos... Ajá. Aquí. Con Shedinja. Nos quedamos en Shedinja. ¿Eso significa qué? Déjenme ver. Tengo la lista aquí en la página oficial. Voy a dejar un poquito más. Ajá. Lo que sigue es... Sigue la cadena de Wishmoor. Wishmoor, Loudred y Splout. Pero tenemos que tomar esto y desplazarlo. A ver. Aunque espérenme. Yo voy a... Vamos a hacer esto toda una caja. Sí. Antes de seguir con la lista, lista, lista. Vamos a... Tomar esto que está todo regado. Todo un cochinero aquí. Y lo pondremos en otro sitio alejado. Porque luego me molesta que tengo cajas así con espacios vacíos. Y Pokémon Home no tiene un filtro. Para ordenar todo eso de forma automática. Debería de tenerlo. Porque es muy incómodo no tenerlo. Miren esto, por ejemplo. Voy a desplazar todo esto para acá. Tomar un Pokémon cualquiera de aquí. Para acá. Vamos a poner orden en las cajas. Orden en la sala. Tomo esto y lo pongo aquí. Ya tenemos una caja completa. Pasamos para acá. Y ahora... Tú te vienes para acá. Ustedes dos aquí. Exacto. Tú subes aquí. Ustedes cinco. Se suben aquí. Exactamente. Hola, Nibi. ¿Cómo estás? Dice Dino Helio. Yo estoy bien. Hoy hice un poquito de ejercicio y me siento... Me siento bien. La actividad física sí te... ¿Cómo decirlo? Te relaja. Estoy retomando el hábito de hacer ejercicio y eso me agrada, la verdad. Y el otro día me dije a mí mismo que cuando... Cuando... Cuando concluya lo del viaje a México, que es el mes que viene. Me voy a volver a inscribir en el gimnasio al que yo solía ir antes de la pandemia. O sea, ya tiene tiempo abierto, pero yo no me animaba a volver porque... No me gustaba estar con esa gente así en un sitio así. Con más gente, mejor dicho. Y además te obligaban a hacer ejercicio con la mascarilla y es como de... Güey, ¿no? Uno se sofoca. Pero como ya, por lo menos en este país, ya es legal salir a la calle sin mascarilla. Porque ya todo está más controlado. No hay ningún problema con ello. Así que ya podré volver. Sí me gustaba mucho ir a ese sitio. Había un muy buen ambiente ahí. Muy buen ambiente. Uchipu dice... Sí, cuesta mucho retomar cuando uno pierde el hábito. Sí, la verdad sí, al principio sí. Pero luego lo haces un hábito. Al principio te cuesta. Te cuesta mucho. Pero como decían en Bojack, lo difícil no es... O sea, cada día es más fácil. Lo difícil es hacerlo todos los días. Dicen que cuando haces ejercicio, el mayor enemigo... Es la falta de disciplina. Y estoy muy de acuerdo con esa frase. Hay que ser muy disciplinado para hacer ejercicio y mantenerlo, vaya. Es a diario. Bueno, no a diario. Puede haber un día de descanso, pero ustedes me entienden. Vamos a seguir ordenando. Es que yo tengo... Ya yo tengo 28 años, gente. Yo dije... Me dije a mí mismo... Cuando iba a cumplir 28. Es como de... Oye, casi tengo 28. Yo quiero... Tengo dos años. Yo quiero... Mi meta es llegar a los 30 años con un buen físico. Oye, bravo. Buenas noches. O sea, yo soy una persona muy, muy delgada. Y me dije a mí mismo... Oye, tengo que cambiar esto. Quiero que cuando llegue a los 30... Sentirme como... Vaya, estar... No mamadísimo, así como un yoyos. Pero estar fuertecito, vaya. Y me estoy esforzando para... Que eso se cumpla. Así es, gente. No, y te digo... Cuando yo estaba yendo al gimnasio en 2019. Antes de la pinche pandemia. Yo estaba de... Al principio me costaba. Pero luego sí me divertía ir. Incluso... En las bicicletas y en las caminadoras que tienen para hacer ejercicio. Me puse a ver todo un episodio de la primera temporada de The Witcher cuando salió. Ay, miren. Este Tucano en Shiny. Me trae recuerdos, gente. Este Tucano... Me lo regaló un seguidor. En la época de Sol y Luna. Tucancito le puso. Le dijo... Me salió y como me admiraba la persona. Me dijo... Me dijo... Mira, Nibi, te lo regalo. Y yo... Ay, gracias. Todavía lo conservo. Qué bonito. Vamos a leer un poquito el chat. Dice... Ahora que me enfermé del estómago y he estado comiendo más saludable. Sí me ha llegado también esos pensamientos de estar haciendo ejercicio. Y vaya que sí me siento mucho mejor. Es que sí, güey. Sí, sí ayuda, la verdad. Hay veces cuando uno se deprime incluso. Que hacer ejercicio te ayuda. Y de verdad se siente bien. ¿Qué dice Abebrava? Dice... Yo antes iba a box en la institución de la uni. Lo cual se cerró por la pandemia. Pensaba regresar porque además de muy desestresante... Para golpear cosas. ¡Lol! No, pues sí. Peter Net dice... Detengan a ese maníaco. ¡Uy! Golpear cosas. Tiene que estar... Nunca lo he hecho. Lo de golpear un saco de boxeo con los guantes. Tiene que estar chido eso. Para desahogarme. Dice... Geratrix Nivy consulta fuera del tema del ejercicio. Una pregunta de Fire Emblem. ¿Qué te parece el de 3DS? En el que sale Lucina. Ese juego está muy chido. El Awakening. Mira, la historia no es la gran cosa. Porque es el típico cliché del poder de la amistad. De que yo tengo un amigo que lo conocí. Que lo quiero mucho. Pero... Está bien hecho. La dificultad está muy bien. Los personajes son súper carismáticos. Y eso que a mí me mataron a un par. Que me dijeron que tenían unos diálogos bien chidos. O sea, eso me lo perdí. Pero aún así los que yo llegué a conocer me gustaron mucho. Yo jugué Awakening porque un amigo me lo prestó. Y luego lo conseguí yo mismo físico. Y guau, juegazo. Juegazo, de verdad. Jueguenlo. Si se jugaron primero el Tree Houses. Luego jueguen Awakening. Sí lo recomiendo al 100. Dice Jory. Oye Nibi, ¿te molestas? Si visito tu isla de Animal Crossing en mis sueños. Necesito inspiración urgentemente. Pues dale. No hay pedo. No me acuerdo si... Dejé mi código por ahí o algo. La neta no recuerdo. Tengo tiempo que no juego Animal Crossing. La última vez que lo toqué... Fue... En el directo que hicimos aquí de Año Nuevo. Que hicimos una despedida de Año Nuevo. Y luego cuando vino mi hermana unos días. De Corea para acá. Ella... Eh... Modificó a mi avatar para que se pareciera a ella. Y jugó un poquito. En mi isla. Ya a Animal Crossing no lo he vuelto a tocar, la verdad. Es que yo siento ya que el juego cumplió conmigo. ¿Qué más dicen ahí? Chiquioso. Hola Pepe. ¿Cómo puedes decir eso si ni siquiera completaste el museo, güey? Ay, güey, perdóname. Ah, no. Bueno, la parte... Los fósiles sí lo completé. No mal. No sé qué. No es suficiente. No es suficiente, güey. Es que los cuadros, güey. Dime, dime tú. Sí, eso fue lo más difícil. Eso me ayudó a Corea para tenerlos todos. Es que sí, güey. Tiene que ser con ayuda eso. Con ayuda viajando en el tiempo. Yo sé que metían algo más fácil para farmearlos. Pero aún así. Sí. Yo me acuerdo que a cada rato, cada vez que... ¿Cómo se llamaba? El ladino. Él venía. Tenía ya en marcador de Google una página que me decía cuáles eran las falsas y las verdaderas. Sí, yo también hice lo mismo. Ajá. Me acuerdo que cada inicio de mes tenía mi lista de las nuevas criaturas que iban a salir. Ah, sí me acuerdo de eso. Y decía, ¿dónde se consiguen? Y en chinga iba y si los podía tener en día uno, mejor. Sí. Los que sí no podía tener en día uno eran los escarabajos porque esos estaban bien difíciles de que aparecieron. Ah, y sí, luego hay algunos que sí se... que se spawnean poco y luego como que te entran los nervios y se te escapa. Esos los conseguí en... en islas se aparecieron eventualmente, pero hice la añera de podar la isla de bambú y dejar las palmeras nada más. Lol. Si hacías eso, nada más te salían puros escarabajos. Uy, tengo casi puro singular aquí. Ay, espérame. Ahorita vengo. Dios mío, tres ar... ¿Cuatro ar... ¿Cuántos arqueos tengo? Creo que todos son de eventos diferentes. ¿Y cuántos chupa? Vamos a ponerlos aquí para que estén todos juntos. Dice Jory, a mí no me gusta el Time Traveling, me gusta completar el museo con calma. Sí. Yo solamente hice Time Traveling fue cuando... ya queríamos hacer el directo enseñando nuestras islas. Y... necesitaba... me choca el límite que te pone el juego de que solo puedes pedir cinco cosas del catálogo al día. Y ahí fue cuando adelanté la fecha para poder pedir más. Esa fue la única vez que hice Time Travel. Esa fue la única. A ver, un Pokémon individual aquí. Ah, no, eran dos. Ah, ya no me sé. Y tres aquí. Yo creo que con esto ya podemos... seguir, gente. ¿Ya terminaste Joto? Sí, Joto. Estamos en Hoenn. Estoy ordenando estas cajas para... A ver. Ajá. Son cajas de Pokémon random que quería... Ajá, nos quedamos aquí en Shedin ya. Pero entonces ahora voy a tomar todo esto. ¿Conseguiste lo que te faltaban de Joto aparte? No, no lo he seguido fuera de directo. Ah, eso me refería. Sí. Recuerden, gente, que esta Living Dex es con formas. Así que a futuro habrá un directo única y exclusivamente para conseguir a todos los Alcremi. A los... ¿Y a Wooper? ¿Wooper? Sí, güey. Wooper son... Ah, espera, 50 bits de Armour. Mis 50 bits para pagar mi W diario me gustaría quedarme a ver, pero no soy tan masoquista como para ver a un Otaku hacer una Living Dex. Oye, no me digas Otaku, güey. Maniáticos sí te lo compro, pero Otaku no. Qué asco. A ver, el primero es Wishmur, o sea W. Ya podemos organizar, gente. Es que me dijo Bill, güey, que viene Wooper de Hisui. Ubi. Y va a ser Veneno. Ay, cómo rayos que todavía no sabemos el nombre de la región. Wooper Españita. Veamos, nos quedamos aquí. Wishmur. Wishmur no tiene diferencia, que yo sepa, así que podemos seguir con Loudred. Pero Nibir. Cállate, Biduf. Loudred. Es, ajá, Loudred. Low tier. Low, 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 low. Loudred. Aquí está Loudred. Qué pedo, banda. Si sale un Gooper nuevo, ¿actualizamos el sticker o no? Yo digo que sí, estará chido. Aquí está Loudred. Azaes dice Nibir, ¿qué vas a hacer con las nuevas formas que agreguen? ¿Vas a correr las cajas? Sí. Así de maniático soy, gente. Y nos falta un Explode. La letra X, exacto. Aflaméticamente, a huevo, tenía que ser el último. ¡Ay, güey! Este se llama Explaudum. Güey. ¿Por qué no lo puedes meter ahí? No, güey. Este es de XY. Y yo me acuerdo que... Este Explaud era de la última época en la que yo... Cuando yo ya había dejado ya los combates individuales. Esto fue de lo último que hice. Me hice un Monotype normal. Que empezaba con un Smirgol que se llamaba Totakeke. Este Explaud llevaba Choice Specs. Y tenía este movimiento, ¿cómo se llama? Estruendo, en español. En inglés se llama, ¿cómo era? En inglés... ¿Vosarrón o...? No, era el otro, el... Ah, se me olvidó. Estruendo, en inglés. Creo que tiene la palabra Doom de nombre. Sound Doom, algo así. Ese puede, sí. Pero sí, eso. Le puse ese nombre, Explaud Doom, como que va a mirar a tu ruina. Y me acuerdo que hubo un men... Con las Specs, con la... ¿Cuál era la habilidad de este men? Intrépido. Pegaba bien fuerte y hubo un men que me acusó de hacker. Ajá, mira. Boom Burst. Boom Burst, gracias, gente. Ese, Boom Burst, sí. Boom Burst. Oh, Dios, qué recuerdos. Hacker. Tú hackeaste a tu Explaud, ¿cómo es posible que haga tanto daño? Güey, tiene esto equipado. Pero, ¿cómo te dijeron eso? Eh, jugando en un grupo de juegos. Alguien estaba buscando reta de combate individual y yo, mira, le di la... Ah, ok. Ay, ¿lo hackeaste? Siempre dicen eso, güey. Yo estaba por sacar la calculadora de daño, inclusive. El güey que usa gimmicks, que sube las replays a YouTube, también varias veces le dicen hacker por usar cosas como Pikachu con Surf. Ah, shh. Miren de quién es este macujita, gente. Está hermoso. La T es de Troy. A ver, Hariyama es con H. Tiene la letra A, así que aparece rápido. Hariyama. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora sigue Azurril. No sé si tenga un Azurril. Vamos a ver. No. Az, así que Azurril. Uy, tengo tres. Espera, ¿este tiene diferencia de sexo? Ah, a ver. No sé, güey. ¿Qué chingados me dices? A ver, Azurril. Tengo que saber si tiene. No, no hay ninguna. No tiene. Así que puedo tomar cualquiera. Ay, mira la cadena completa en esta caja. Qué bonito. Señor Jellic dice que la T es de gaturro. Bueno, Azurril. Necesitamos ahora un Nosepass. Oh, 50 viste TV. A mí me aplicaron el Zedinia Invencible por confiarme demasiado. Merezco sus mejores insultos. Ah, esa. Mira, por lo menos no te han aplicado la del Riolu con bromista. Esa sí duele más. De ese güey, ¿sabes? También cuál vi que el... Que le aplicó el del Riolu con copión, güey. Que tiene bromista. Ese mismo. Con copión y luego se pasa a usar rugido. No, 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 no. Con vuelo y excavar, güey. Oh. Y así nunca le puedes pegar. Imposible pegarle porque siempre... Exacto. Bueno, sigue Skitty. SK. Es con... Ah, SK. SNK. Skitty, 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 Skitty. Espera, creo que lo pasé ya. No, Ski, Ski, Skitty. Aquí está. Ahí solo tengo uno. Skitty. En el anime dicen Skitty. Skitty. Y sigue Delcati, obviamente. A ver, Del, 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 Del. Ay, es de Pokémon GO. No jodas. Bueno, placeholder. ¿Qué tiene, güey? Que sea de GO. Que tiene la marquita. Y como los demás no tienen... La mayoría no tiene marca. Se siente fuera... Se siente como raro. Mira, que tenga esa marca. Ay, Dios mío, santo. Es que, güey, se siente raro. Que tenga la marca. A ver, sigue Sableye, como dicen algunos. Sableye. El Sableye, el Gallade. Sí. Gallade, Gallade. Metrallade. ¡Metrallade! Ah, miren el primero alfabéticamente. Uy, tengo Shiny gente, miren. Oh, este es de evento. No me acuerdo de qué evento era, pero está en Gloria Ball. Así que, vamos a poner otro. Luego quiero poner en unas cajas aparte todos los Pokémon que tenga de evento. Son tantos Pokémon que no sé si pueda... Si... Yo creo que en algún momento Pokémon Home sí se me va a llenar. Ay, ellos deben haber prevenido eso. Sí. A ver, Mawile. Mawile, 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 Mawile. W, W, W. Mawile, aquí está. Ay, extraño tanto que Mawile tenga Mega. Es como de cuando le anunciaron en Espada y Escudo. Ay, está Mawile, pero no tiene Mega. Ay, está Mawile. Ya no más. Ya no más. Oh, sí. Sigue la cadena de Agron. Vamos con Aron. A lo mejor por Octubre empiezo a hacer mi Living Dex a lo mejor. Bueno, sabes que tengo todo en caso de... Aquí tenemos a Aron. Vamos a buscar un Leron. Creo que tengo por el remake. Aparecen salvajes en el subsuelo. Ese pinche subsuelo estaba bien divertido. Sí, güey. Si yo me tardé más en completar el juego fue por ese... Fue por eso. Ash. Sí, la mayoría del tiempo lo pasabas ahí. Ajá. Aquí está Leron. Y vamos a buscar un Agron. Aquí está. A ver, espera. Agron siendo como es tiene diferencia. Déjame ver. Creo que no, pero déjame asegurarme. Desde que veo un Pokémon con cuernos ya me pongo a dudar. Una roca, güey. Va a ser como Stilix, güey. Stilix. Ok, no. No tiene diferencia. Ok, siguen MediType y MediChamp. Vamos a buscarlos. M, 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 M. Meditite. Espera, es con M, E. Ok, M. Meditite. M, 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 M. Meditite. Aquí está. Ok. Este MediChai como tiene Ernesto en mayúsculas también creo que es de XY cuando yo estaba criando y entrenando todas las megas. Ajá, es una cream perfecta de XY. Lo tengo como desde el 2013-14. Pero, ¿por qué no tiene...? ¿Por qué no está con H, Ernesto? Ah. MediChamp. A ver, Chadi, ¿qué están? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? O sea, me preguntaron cómo estoy yo y gracias por eso, pero ¿cómo están ustedes? Ay, Chale, mi único MediChamp es Shiny. Híjole, me voy a tener que saltar en el espacio. Bueno, sigue Electrike. ¿Sale el Espada y Escudo? ¿El MediChamp? No me acuerdo. MediChamp creo que sí está programado. A ver, Electrike. Está aquí. No, Electribuyer. Perdón, si no les pongo mucha atención, banda, es que ando haciéndonos stuff. Estofado. Estofado. Bueno, dejamos este espacio para MediChamp y ponemos a Electrike. Luego conseguiremos un MediChamp. Sigue Mainetrick. Mainetrick, yo me acuerdo que sí me molaba. Ya no de niño, sino de pre-adolescente. A mí de morra que no me gustaba. ¿No te gustaba Mainetrick? Se me hacía muy X. Chale. De todos, a la fecha se me hacía medio X. El que sí me gustaba era la Mega. Sí. A mí de niño me impresionó porque la primera vez que lo vi fue en el anime y como que, oh, mira. Sí tuvo un papel destacado en ese episodio. Yo no me acuerdo del anime. De joven yo casi no vi. Yo he visto todo. A ver, sigue Mainon y Ploso. El primero Ploso. Plu, Plu, Plu. Plu, 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 Plu. Aquí está el Plus. El Disney Plus. Dicen es Jolteon chiquito. Es el Sinogre, banda. Sinogre. Desde que... Desde que conozco más de Monster Hunter, sí. He visto mucha gente que sí le pone... Mira, justamente me salió un amigo que está jugando Monster Hunter. La notificación. Sí. He visto mucha gente que tienen un Mainetrick. En la época de horas. Me acuerdo bien que muchos amigos le pusieron Sinogre a su Mainetrick. Qué pedo. Sí. A ver. Es que escucho esto. A ver, sigue Mainon. O sea, Minon, Minon, Minon. M-I. Minon. Nun, nun, nun. Nun, aquí está. Perfecto. Sí tengo. Sí. 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 Pero sí es un nombre relativamente común. Es como todos los... Los Tyranitar que se llaman Godzilla. Los Blaziken que se llaman KFC. Eso sí, pero yo no había escuchado el otro. Que le pusieran Sinogre al Mainetrick, no. Incluso en los gameplays que sube Pokéli y hay uno. Eh, su Mainetrick de horas se llama Sinogre. Loool. Ok, tenemos ahora a la Rosalía. Miren a la Rosalía, gente. Ah, pero espera, casi me... Ay, Dios mío, casi comenté un error muy grande. Rosalia va aquí. Y aquí van Volnit e Ilumice. Oh, es que son tan memorables. Bueno, Volbit sí tenemos, por suerte. Volbit, y nos falta Ilumice. Y... Ilumice. Y sí tenemos también, por suerte. Güey, yo creo que existe antes un fan de... Uno que su favorito sea Barwatch, a que su favorito sea Volbit. Volbit. Tal vez... En su tiempo, Ráfaga era su movimiento característico. ¿Por qué? Algún niño seguramente lo atrapó, le aprendió ese movimiento... Y se pasó la aventura bien chido, porque estaba fuerte. Son más tres ataques especiales. Tal vez eso pasó. Jesse, ¿de qué chingados estás hablando? No, pero es que sí, son bien X ellos. Ok, un Gulping Placeholder, porque es The Goal. Peter Mata dice, ¿cómo se dice? Ilumice o Ilumice. Ilumice, porque es de iluminación, pronunciado en inglés, ¿no? Ah, yo tengo entendido que sí es. O sea, es que si el nombre está en inglés, los nombres que nos llegan a nosotros son en inglés. Por lo tanto, lo lógico es que se pronuncien así en inglés. Si quieres una fuente más directa, consulta cómo lo dice el narrador de Pokémon Valor Revolution. Porque por algo decimos Ninetales, si no Ninetales. Ah, sí, yo decía Ninetales. Ah, no. A ver, siguen Carvana y Sharpido. Carvana, Carvana. Ese sería buen tema para un video, aunque Cosmic ya hizo un video de eso hace no mucho. De nombres de Pokémon que mucha gente pronuncia mal. Sí. Para hacer uno así me esperaría que salgan más Pikachus. Vamos con Sharpido. Sharpedo, but no hay pedo. Sharp, Sharp, Sharpedo. Aquí está. Este es de la isla de la armadura de los que me perseguían, creo. Sí, ajá. Y tiene la marca de Galar. Me acuerdo que la primera vez eso... No me asustó, pero sí es como de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene hacia mí? ¿Qué es eso? Sí, se me sacó la mierda la primera vez. Ok, siguen Wailmer y Wailord. Ah, mira, están justo aquí. Qué bueno. Ni los tuve que buscar. Yo me acuerdo que puse a varios juntos en mi home. A lo mejor se me hace más fácil buscarlo. Ojalá, porque yo tengo un tiradero aquí de cosas al azar. Cuando dice que organicé mis cajas. Yo tengo todo esto al azar porque simplemente traspasé un montón de cosas cuando salió home para completar la deck de home. Yo hice eso también, pero dije, ah, mira, vamos a dedicarnos a organizarlos, pero... Bueno, aquí está Nommel. Y pasamos a la siguiente caja. Ya lo... Oh, Maxi se suscribió. Maxxig96 se afilió a Metapod. C. C, dijo la letra C. Muy bien, gente. Media hora de... Maxi. Ah, Maxi. Oh, ya entendí. Ya, 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 ya. Tardé en llegarle. Espera, ¿qué es eso? Ay, este güey usó Maxi contra los pollos. Espera, espera, espera. Parece que me salté una diferencia de sexo. ¡Sexo! Oh, no, dicen que te saltaste un montón. Oh, ¿sabe qué significa eso? Que tardaremos más de... Más tiempo aquí, más directo, más dinero. Mira, ahorita no he... Yo no he estado... No estoy viendo, güey, así que yo no sé. Oh, genial. Y sí, tampoco las conozco, así que... Dicen que Medicham. ¿Medicham tiene? Vamos a ver, vamos por parte, gente. Esto me gusta. A ver, vamos a empezar con... Dicen que es Medicham, Roselia, Gulping, Numel, Kamerup. Ok, con Numel estamos bien por ahora. Roselia... ¡Meditit! ¿Qué cambio de Meditit? A ver, a ver, espera. ¿Dónde dejaron los nombres? Ah, está ahí destacado de Strickman. Ok, Meditite, Medicham. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Meditite. ¿What? Espera, déjame confirmarlas. Medi. Saiter dice que Medicham sí tiene. Es en sus bolas. Dicen aquí... Ajá, la diferencia dice... La posición de las orejas es diferente. Los machos es arriba y las hembras... ¡Uy, es cierto! A ver, ¿y esa qué tiene que ver, güey? Ajá, uno las tiene hacia arriba y otro las tiene hacia abajo. Es cierto. ¿Y eso qué tiene que ver en la vida real? A ver, dime. Eh, que los hombres no escuchan y las mujeres sí. Ay, Dios mío. Así es. A ver, este es macho. Vamos a buscar una Meditite hembra. Dicen que es cierto. Me están dando la razón. Si el chat me da la razón es porque tengo la razón. O sea, además de antivasados, gente, son estereotípicos. No, pues sí. A ver, Meditite. Dime que tengo una hembra aquí. Macho, macho, macho. Todos son machos. ¡Puta madre! Híjole. A ver, Medicham. El, a ver, el pompón que crece es más grande en el macho. Uy, es cierto. Y como no solo tengo un Medicham. A ver. Vamos a poner esto por aquí, gente. Runiculo 50. Sí, y corregir errores es mejor que el coito. ¿Verdad, Mibi? Claro que sí. Me saco seis meses y... Exactamente. Ok. Medicham macho. Digo, Medicham macho. Medicham hembra. Medicham macho. Medicham hembra. Eso significa que aquí iría, después de Medicham, Electrike. O Electrike, como le quieran decir. Electrike no es la otra cosa. Electrike. El perrito. No, no, no. Es que decía Electrike. Es el otro, ¿no? La pre-evolución de Electros. Ah, no. Ese es Electric. Electric. Ah, eso, eso, eso. Electrike. Electrike. Vamos a ver si tiene. Ajá. Electrike no tiene diferencia. Así que ahí podemos colocar a Electrike. Y... Ah, Mainetrik. Mainetrik supongo que tampoco tiene, pero vamos a confirmar. Exacto, no tiene. En la lista significa que siguen Mainon y Plosol. Que no tienen. Así que los ponemos aquí. Luego siguen Volnit e Ilomais, que solo son macho y hembra. Así que no tienen. Eso significa que aquí siguen Gulpin y Swalut. Vamos a ver si tienen... Ay, verga. ¿A qué le di? Ah, ya, ok, ya. Veamos, 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 veamos. A ver, Gulpin. Ah. Ah, sí, Gulpin sí tiene. La pluma que crece en la cabeza es más larga en el macho, sí. Dios mío santo. Esta es una hembra, así que Gulpin, hembra aquí, y aquí me falta un Gulpin macho. Y esta hembra, como tiene el logo de Pokémon GO, es placeholder, así que tendré que conseguir luego un macho y una hembra. ¿Y qué es Gulpin? A ver, ¿qué es Gulpin? Es un estómago, güey. Ah, los estómagos tienen diferencia de sexo. Así es, güey. Ok, ya entendí, ya entendí. Eso significa que Swalot también debe tener. Si una pre-evolución tiene, lo normal es que la evolución también tenga. Creo que es el bigotito. Ajá, el bigotito y la hembra es más corto. Eso significa que este es hembra. Vamos a poner esta hembra aquí, veamos si tenemos un Swalot macho. Swalot, Swalot, Swalot. No, solo tenemos este. Ahora, siguen Carvana y Sharpido. Carvana yo creo que no tiene, pero vamos a ver. ¿Cómo se escribe este pinche nombre? Carva. No tiene diferencia. ¿Y Sharpido? No tiene diferencia, ok. Eso quiere decir que aquí van Carvana y Sharpido. Ahí está, gente. Pura organización, como se debe. Propius tiene, güey. No ha llegado a Propius. Eso quiere decir que ahora, luego de Carvana y Sharpido, siguen Wailmer. Y Wailord. Pero, vamos a revisar si tienen diferencia. ¡Oh, Dios mío, Dark 50! Hola, mi Nibi me peleé con mi novia porque ella quería salir hoy, pero le dije que no, porque le dije que me iba a quedar a ver el milagro de Nibi de terminar la Living Dex. Lo único que sé es que se irá de fiesta con su mejor amigo africano que le dicen el burro, pero lo raro es que es el más aplicado de su generación. ¿Qué pedo? ¿Ok? ¿Ok? ¿No hay problema? ¿Que se la pase bien? ¡Ah, verga! Casi comete otro error. Me salte a Roselia. Espere, espere, espere. Aquí hay un error fatal. Boldnit e Illumice. Pero, luego de Boldnit e Illumice va Roselia. Eso significa que esta Roselia va aquí. Y todo esto se recorre para acá. Esto baja. Esto baja así. Así. Pero este Gulpin es hembra, así que tiene que ir un espacio para acá. Ustedes dos se van para acá. Swallow hembra se va para acá. Ajá. Gulpin macho, Gulpin hembra. Swallow macho, Swallow hembra. Significa que aquí, después de Swallow, va Carvana. O Carvaña. Caravana. La Caravana, sí. Y aquí va Sharpido. Dicen, oh, Roselia tiene diferencia. Es cierto, es cierto, es cierto, gente. Otro error que casi cometo. Gracias, chat. Ya te habían dicho, güey. Roselia. Mira, cuando llegue a la quinta generación ya dejaré de preocuparme por esto. Las hojas. Pero Nibel. Ah, la hoja central es más larga en la hembra, sí. ¿What? Sí, es como un vestidito, así que sí. Las hembras usan vestidos más largos que los hombres. Los hombres usamos vestidos, sí. ¿What? A ver, Roselia, RRRR, 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 la Rosalía. Ay, verga, me equivoqué, le di a Rosroy. Roselia. Pongan los María, ya. Aquí está, una Roselia hembra. Oh, sí, pura perfección. Eso significa que todo esto se desplaza un espacio más. Ustedes se vienen para acá. A ver. Roselia macho, Roselia hembra. Gulping macho, Gulping hembra. Swallow macho, Swallow hembra va aquí. Así que, Swallow hembra aquí. Eso quiere decir que, viendo la listiña, siguen Carvana y Sharpedo. ¿Por qué el bot pone como censura estrapo? ¿A poco eso es algo ofensivo? ¿Qué pusieron? Estrapo y te lo pone como censura. ¿En dónde? A ver, no veo. En el OBS. Bueno, sigue Nommel. A ver, espera. Sharpedo, ajá, Wailord. Vamos con Nommel. Ah. Ya sé por qué. Es que el problema es que eso sí es un insulto en Estados Unidos y nos lo aplican a nosotros. Ok. Ok, Nommel tiene diferencia y camera up también. Así que este es un Nommel macho. Va aquí. Nommel hembra. Tengan cuidado con eso, banda, porque no les vaya... O sea, nosotros no vamos a hacer de parte de nosotros para ver si Twitch no les hace algo por andar spameando eso, eh. Vaya, qué raro. ¿Qué significa? Es como el color N, güey. O sea, es un insulto en Estados Unidos y nos lo aplican aquí también. Ok. A ver, camera up es con... A, C, A. Cameroop. Came, 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 came. Ah, espera, me lo salté. Came, 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 Lee. Aunque buena canción. Cameroop. Ya me tengo desay. Ok, solo tengo un macho. Y es del remake. A ver, significa que camera up macho. Aquí va camera up hembra. Nos lo saltamos por ahora. Sigue Torkoal. Torkoal no tiene diferencia, así que... Aquí tiene que haber uno con sequía de tanto competitivo que he criado con Torkoal. El Torkoal Pepe. Torkoal, 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 Torkoal. Aquí está. Y listo, ahí está. Torkoal. Siguen Spoink y Grumping. ¡Uy, sí, mis favoritos! Spoink sí te la compro. Spoink está bien. A ver, Spo... A ver, Spo... A ver, SP, Spo... Spoink. Aquí está. Ahí solo tengo uno. Pero aquí está. El espacio, Nibi, dicen. Ah, me saltó un espacio. Dicen que Cameroop no se te vaya a olvidar y Numen. Oh, es cierto. Así que hacemos esto. Ahí está. Sí. Ajá, aquí va Cameroop Hembra porque el que tengo aquí es macho. Entonces sigue Grumping. ¡Uy, Grumping! Sí, 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 güey. Es por la Biblia, güey. De darle perla a los cerdos. Ah, los cerdos están felices. Con suerte tengo uno. Espacio de Cameroop Hembra. Están gritando, gente. Ya lo dejé. Aquí está. Sigue. ¡Uy, Spinda! Nada, Spinda es la única excepción a esta regla, gente. Es imposible tener... No, güey. ¿A poco vas a poder vivir con eso, güey? Yo creo que Home solamente tiene una marca para cada Spinda. ¡No, güey! Déjame confirmarlo si tengo más de uno. A ver, Spinda. Ajá, mira. Tienes que hacerlo bien, güey. Si no, no lo hagas. Mira, SP, SP. Lo quité sin querer. Spinda, mira. Son varios Spinda, pero solamente... O sea, Home solamente tiene un renderizado para todos ellos. Ya... Está bien, pues. Pero ni... Pero no, hijo mío. Pero ¿tú te has guardado los datos para cuando los pases? Sí, sí lo conserva internamente. Es como cuando pasas un Pokémon Alpha a Home y luego lo llevas a Padalustro. Si lo regresas a Home, conserva los datos de ser Alpha. Ok. No se pierde eso. A ver, sigue la cadena de Flygon. Flygon ni en ninguno hay diferencias que yo sepa. A ver, Trapinch. Le tienes que dejar un espacio para la Mega, güey. ¡Gaj! Trapinch. ¡A Trapinch! A la cadena de Flygon le agarré más cariño por Pokémon Snap hace poco. Hace un año ya. Está bonito en el mapa del desierto. A mí siempre me gustó. Creo que lo llevo en mi primera aventura de Juan. Juan. Tenemos a Trapinch. Vamos a buscar un Vibraba porque yo antes Vibraba. Son pocos los Pokémon que tienen V. Vibraba. Aquí está. Megaflygon, ¿dónde? Dicen aquí. Ah, es tan irónico que la gente pedía Megaflygon. Y es el único dragón de joven que no tiene Mega. A ver. Hasta Altaria tuvo una antes, güey. Hasta Altaria, güey. Y tenemos a Flygon. Ahí está. Nive Vibra alto, dice el Baneadito. Y no me invitaron un café. Cacnea y Cacturn. Déjame ver si Cacnea tiene. Porque esas espinitas que tiene encima... Son sospechosas. Sí, son los... Son los... El pito que tiene en medio, güey. Ok. El Cacturn, el Cacturn al menos. Cacnea no sé. Cacturn dice... Ah, sí. Sí, el rombo central es más grande en las hembras. Es cierto. ¿Por qué? Por sus putos huevos. Pero sí. Dicen se va a morir el stream que hay lag. ¿Qué pedo? A ver, déjame verlo. Yo lo estaba viendo bien. A ver, haz algo. Haz algo para ver. Ok, estoy... Pasando las letras. Va un poco atrasado, eso es cierto. Y como que se va pasmando un poquito. Chale. Hola, Halloween. ¿Cómo ves el stream, Halloween? Ajá, está pasmado, güey. Qué raro, güey. A ver, dale chance. Dale chance. Sí, debe ser mi internet. Al rato se estabiliza, seguro. Pero sí nos escuchan bien, gente. Sí se escucha, güey. Pero va atrasado como por 5 segundos. No, más. Como 10 segundos. Dios atrasó. A la verga. Vamos a darle un ratito, entonces. Bueno, tenemos que actuar macho, pero no tenemos una hembra. ¡Uy, Eder! Gracias, Eder. A ver, sigue Suablu. Uno que me gusta mucho. Si se escucha bien, dicen. Ok, qué bueno. Se escucha bien, nada más que la imagen está, digo, pasmadona. Bueno, igual no es como que esto sea un gameplay intenso de acción. Sí, por suerte no... No afecta mucho. Sí. A ver, Suablu y Altaria. Suablu tiene diferencia. Sí, güey. Las nubes tienen diferencia sexual. No, no tiene y Altaria, supongo que tampoco. No, no tiene ninguno de los dos, perfecto. Aunque ya sé que me falta un Cacturn hembra. A ver, Altaria. Oigan, banda, ¿por qué Cagnia es más bonito que Cacturn? Los dos me gustan mucho. Cacturn, como le diga. Cacturn. Cacturn. A ver, Altaria, 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 Altaria. Aquí está Altaria. Valhalla. Altaria, solo por ser dragón, te pedían 400 pinches caramelos en Pokémon GO. Chavales. Ajá, para evolucionarlo. Y a bueno, no. Que yo sepa... No, no sé. Es que yo Pokémon GO, el competitivo, no lo topo. A mí lo único... Lo único que me importa de ese juego es completar la Pokédex. ¿Y si lo vas a hacer o no? Ya tengo más de 500 registradas y le he avanzado mucho. Aunque está el pedo de que tengo que depender de otros para las raids y eso. Por eso tanta gente luego juega siendo Fly. Sí, güey. A ver, Sangus. ¿Cómo va el string ahora, gente? A ver, Cagero. Déjame... A ver, espera. Voy a hacer esto para que se esté... Para que haya algún movimiento. Va bien, pero parece que sí trae retraso de... No, sigue pasmado, ¿eh? O sea, la imagen. La imagen... A ver. Sí, gente. Sabemos que va atrasado el stream. Y es que igual mi internet últimamente... Ha estado un poco necio. Ayer los streams de GTA... Me llegaba a quedar callado porque luego me pasaba eso de que se me iba momentáneamente el internet. Ya, Luis. Sí. Sigue bastante trabado, güey. Nuestras voces... O sea, nuestras voces sí se escuchan. Pero... Pero, ¿cómo se dice? Pero va como ya... Va como 20 segundos atrasado, güey. Con lo que... Respecto a lo que decimos. Sí, con respecto a lo que decimos va como 20 segundos atrasado. Mira, a ver, voy a hacer el punto desde aquí. Ajá. 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 Híjole, güey, son 40 segundos. ¿Debería reiniciar el stream? Es que se me hace raro que no se supone que eso debería ajustarse luego, cuando el internet corra mejor. Es que lo que pasa es que, por lo que veo, va bien trabado y después empieza a cargar. Empieza a cargar y vuelve a reanudarse y siento que ahí es donde están ocurriendo los retrasos. Ya. O como que se intenta ajustar, pero es que el problema es que si lo reinicias, no sé si se vayas a evolucionar. Ah, eso es cierto. Da bits, 50 bits. El sonido va bien, pero la imagen va a 5 FPS. Lo voy a reiniciar, gente. A ver, que toda esa gente que nos está escuchando no se mueva de aquí. Voy a darle a terminar stream y voy a volver a reanudarlo. A ver qué tal. No te van a escuchar eso que estás diciendo porque lo vas a terminar antes. Ah, ok. Pero entonces vamos a esperarnos unos segunditos para que lo escuchen.